... Varias personas resultaron heridas durante la noche en ataques aéreos de varias oleadas de Rusia en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Dos personas fueron hospitalizadas la noche del domingo después de que Rusia atacara la ciudad de Kharkov, el centro administrativo de la región más amplia de Kharkov, con bombas guiadas de precisión y dañando varios edificios residenciales, según dijo el alcalde de la ciudad. Los videos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania mostraron a los rescatistas ayudando a los residentes a salir de un edificio de departamentos devastado entre oscombros. Se pudo confirmar la ubicación a partir de las fachadas y también de entradas del edificio que coinciden con imágenes satelitales. En la noche del jueves se produjeron también ataques en la ciudad, según informó el alcalde en Telegram, que dañaron también parcialmente varios edificios. Cuatro personas más resultaron heridas de diversa índole en la región de Kharkov más tarde en la noche después de que Rusia lanzara más ataques. Los fiscales regionales dijeron que Rusia había atacado Kharkov, que ha sido objeto de ataques frecuentes con bombas guiadas, y también a Chuyui, con un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes. ¡Suscríbete al canal!